El cantante, actor y activista Harry Belafonte falleció este martes a los 96 años en su domicilio en Nueva York, informó su representante a los medios locales. Su voz áspera y de gran impacto le convirtió en el rey del calipso y su carrera tanto en el cine como en la música estuvo marcada por el compromiso, la protesta y la necesidad de justicia. En los Estados Unidos de la década de los 50 su figura trascendió las barreras de la segregación racial. De hecho, es una de las pocas personas que han ganado un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony. Belafonte también se distinguió por defender los derechos de los afroamericanos, participando y financiando el movimiento por los derechos civiles hasta su muerte. En su vida personal se casó en tres ocasiones y era padre de cuatro hijos.